Después de 105 días estamos abriendo el negocio para empezar con la parte esta que es la confitería y bueno, teniendo la expectativa de que pronto se pueda abrir también el hotel. Se han tomado todas las medidas conforme al protocolo, se ha reducido la capacidad del salón, se han puesto las mesas, las sillas todas distantes, las mesas, está el registro para el ingreso, el gel, bueno, ahora esperemos a ver que se pueda trabajar. Se han reducido en el 50%, quedaron 20 mesas, sobre 40 y sobre unos 90 lugares se han reducido a 45. Queríamos estar primero el primer día, después de tantos días y de alguna manera acompañan a este tan tradicional lugar que nosotros solemos venir bastante seguido, solíamos y bueno, era una pena tantos días cerrados y pensamos en las personas que se están quedando sin trabajo y no sé, es un pequeño aporte nuestro también, acompañar. Esperando sí que abrieran, lo único lamentable es que no están los sillones, pero después volvimos a la rutina de todos los días. El touring tiene historia y la historia se siente, se respira acá adentro. He estado en otros restaurantes, confiterías y sí, están todos con las medidas de seguridad, tal cual lo establece el protocolo, pero realmente está muy bueno que puedan empezar la actividad comercial porque esto se mantiene con los que entran por la puerta.